Ahí viene, ahí viene, cuidado, cuidado con ese toro, que está bravo Dios mío, así se baila, así se goza, Santiago. Aquí te canta, Dula Ríos, tu flor de canela. Llevo el Santiago, ven a gozar, ven a bailar, junto a Milán y tú, todo el Huancayo, todo el Perú, gozan, bailan el Santiago. Llevo el Santiago, ven a gozar, ven a bailar, junto a Milán y tú, todo el Huancayo, todo el Perú, gozan, bailan el Santiago. Mueve la cintura, una vuentecita, Santiago, Santiago, vamos a gozar. ¡Qué rica la chicha y la rica guayá! ¡Ay, qué lindo es el Santiago! Mueve la cintura, una vuentecita, Santiago, Santiago, vamos a gozar. ¡Qué rica la chicha y la rica guayá! ¡Ay, qué lindo es el Santiago! Llevo el Santiago, ven a gozar, ven a bailar, junto a Milán y tú, todo el Huancayo, todo el Perú, gozan, bailan el Santiago. Llevo el Santiago, ven a gozar, ven a bailar, junto a Milán y tú, todo el Huancayo, todo el Perú, gozan, bailan el Santiago. ¡Qué rica la chicha y la rica guayá! ¡Ay, qué lindo es el Santiago! Mueve la cintura, una vuentecita, Santiago, 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 vamos a gozar. ¡Qué rica la chicha y la rica guayá! ¡Ay, qué lindo es el Santiago! ¡Pásame una cervecita! ¡Edith Manrique Bernaola! ¡Erica Yasmín Margarita! Bailaremos, tomaremos al compás de mi linda orquesta, vengan todos a bailar y disfrutan del Santiago. ¡Una voltecita! ¡Otra voltecita! ¡Otra voltecita! ¡Edith Nancy Conde Rojas! ¡Siempre con la empresa! ¡Pans Plats del Perú! ¡Densa del Perú! ¡Como lo querías tú!